La pobre niña indefensa que hay arriba y que hay abajo Los peligros no le cesan, sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie, no, no, no salvo, se ve Hogar, Murcio, hogar, nada como tu hogar Así es mi mamá, que te quería encontrar Qué bueno que estás ahí, qué bueno que viniste Porque esta vaina se acabó Mi amor, no me vas a joder más nada, ¿oíste? Estoy cansada, estoy alta, me tienes hasta la coroneta, mi amor Hasta la coroneta que me tienes Doctor Apolo, escúcheme algo Quiero que sepas algo, perdón, perdón, quiero que sepas algo Quiero que sepas algo y que aprendas a diferenciar entre el cubano y el moricua ¿Oíste? Soy morico en este momento Mira, una pregunta Permiso que te me va ¿A quién es que le vamos a regalar esta ropa? Espérate que me estás llamando a alguien, ya Llámame ahorita Tu mamá se jode Mira Por cosas como estas, esto no me va a seguir contigo Oye, lo que te voy a decir, párate ahí No es verdad que nosotros vinieron de una Semana Santa a Rizolo en Punta Cana Dime ahora, ¿para dónde quieres que cojamos? ¿Usted quiere ir de Semana Santa otra vez? Ah, pero tú te estás haciendo el loco ¿Qué pasó? Te estás haciendo el loco, mi amor ¿Qué pasó? Cantó el mal hombre Usted se me va a ir de la casa Porque usted lo que es un cuernero Y yo no voy a estar aceptando Que usted me monte los cachos Y que todo el mundo lo sepa Y diga Acho, papi, mira la bori Se lo montan aquí Se lo montan allí Este cohete Oiga Oiga En el toro tú tienes que ser Hermana del Pachapo Tú no te callas Oye, lo que yo te estoy diciendo ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Si yo lo que vivo es trabajando Si yo lo que vivo es manteniendo esta casa Te traje Puerto Rico Te hice los papeles Te tengo aquí Viniste tu día y te quedaste Y yo he luchado por este matrimonio Y ahora tú me pelas con esto Tú me has frustrado la vida Tú me has frustrado la vida No, el que era marido tuyo Fue el que traje Puerto Rico Yo no invento Mira Yo te brindaba Proculto dominicano, mamá Esa es mala manera La gente que tuve allá No, me has frustrado bastante Yo iba a ser actriz Yo estaba en la cola del casting Yo iba a ser actriz Y tú me vienes a traer para acá A fregar trastes A lavarte los calzoncillos Como una chopa, mi amor Y en base a eso Me pega los cuernos Se me va Me recuerdo tu trastito de ropa, mamá Y me quedo por la casa Quédate, ahora déjame yo hacerte la historia ¿Qué? Yo me fui en Yola Y yo llegando a Yola ya Te encontré en Puerto Rico Yo me iba a ser de acuerdo para allá Y yo preferí venir para mi país Y tú vienes a aceptarme con esto Después que yo luchaba por este matrimonio Después que tú hiciste los papeles aquí Ahora qué fue lo que tú hiciste Utilizarme ¿Por qué tú me hablas? Si eres tú que tenías que hacerlo Para pelear allá ¿Qué pasa? ¿Por qué las ropas vecinas no hagan eso? ¿Qué le pasa a ustedes? Yo sí estoy sufriendo vecino Este canto es Yo quiero decir la palabra No, no, pero antes ¿Ustedes son los vecinos nuevos? Sí, sí, sí ¿Ustedes qué son? ¿Qué son? ¿Qué me están locos? Pero se ve sincero Tú le secuestraste a su mamá Ellos pueden ser esposos Mira, tengo una situación De este hombre Me ha pegado los cuernos No, no ¿Y usted tiene prueba de eso, vecina? No, señor De los chimes Vecina Pero tranquila, vecina Por favor, mira Que nunca he tuyido Calla, que la boca Consuelo de su vecina Mi amor, es mi vecina Y tiene tres minutos Que se mudó ahí Tiene tres minutos Ella no sabe nada Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad ¿Cómo tú lo has aguantado? Que lo que tú hablas Es cómo me aguantas Tú a mí no me conoces Tú a mí no me conoces Tú no sabes quién soy yo Pero una pregunta Pero tú trajiste todas las palabras De todos los boricos Pero tú te callas Pero déjame hablar con los vecinos Mi amor, lo que pasa es Cuando me explicaron la comedia Estudié todas las palabras Y me las aprendí Y tengo que decirla toda Escúcheme, mire que es lo que sucede Por este barrio son chismosos Yo nada más iba trabajando Y amando a mi mujer Vengo para la casa Y por una jornada de trabajo Y ella está como que está vendiendo Ropa de paca Mira tú la ropa mía Aquí afuera Aparentemente Ah, me está vendiendo Que tú eres infiel Aparentemente Este quería vivir en el poliamor ¿Qué? Quería el poliamor para su vida No, vecina Él es bueno Dale una oportunidad Yo estoy muy alta Bien la cosita Me voy a ir para No, no, no No, no, no No, no Es una máquina Porque tú eres una gorda Lo que yo tengo Una chabra Pues da cosas dos Ya no Y cuando me digo Máquina para adelante Máquina para atrás Esa no la dejo yo Ey, ey, ey Hombre bueno Sí, muy bueno Claro que sí No te estoy confiando Que tú eres feo Dí que tú esa ropa es Dí que tú A ti no te da vergüenza A mí el favor A ti no te da vergüenza Sabes que soy yo Que compro detergente Y tú mira donde tienes Y yo soy la que lo lava Y como ya no lo voy a dar No, vecina Me la puedes llevar No, no, no Me voy a ir No te voy a dar ningún chance Me recoge toda esta cosa Y te me largas de mi casa Pero déjame Me la puedo menos organizada Se acabó esa vaina No quiero más nada contigo Yo entro ahora mami Espera Te vas a hablar con él Procesor Ven a mí Es una camisa de intercambio Usted me tiene a mí preocupable Voy a decir la verdad ¿Qué pasó? Yo Oiga lo que vamos a hacer Yo me voy a echar la culpa ¿Cómo así? Yo me voy a echar la culpa De la vaina de las chamas Lo de las chamas Yo me voy a echar la culpa Y dice que era yo Que andaba con las chamas Pero ese es el palo Pero espérese Pero es que lo que vamos a hacer Déjeme tocarle Y lo ponga a usted como testigo Ya, dale Cúbrame ahí Pero eso sí Yo me echar la culpa Compadre Que fue que nos confundieron Que ayuda a los vecinos ¿Qué es lo que se te antoja ahora a ti? Los vecinos son buenos ¿Qué es lo que pasa? Vecina, le voy a decir la verdad Pero tienes que dejarme hablar Antes de tu aclaración Es lo que él te va a decir Y yo me largo Porque yo estoy indignado Te indigna Te indigna mucho Vecina, tienes que dejarme hablar Porque usted habla demasiado ¿Qué habla? La chamas era conmigo, candado Lo que pasa es que el vecino No, a mí no me pida perdón A mí no me pida perdón A mí no me pida perdón Espérate No, a mí no me pida perdón Yo me voy Espérate, espérate Yo me voy Él todavía no me ha convencido Continúa El vecino es tan buena gente Que él Se echó la culpa arriba a él Para no buscarme problemas a mí Con mi pareja Pero entonces Con la que La muchacha era contigo ¿Quién andaba? Era una cervecita Una cosa ¿Tú era que estabas picando ahí? Claro Y yo me puse delante Porque lo que ellos estaban diciendo Era impuro Yo me puse delante a taparlo Cacho, papi, bendito No me diga eso Nos confundieron a nosotros dos Porque es que nosotros nos parecemos No, no, no El primero Usted es más feo y medio padre O sea, usted es lo que somos vecinos cercanos Ay, pero igual Ay, bendito, mi amor Pero como yo me voy a poner a dudar de ti ¿Cómo tú crees que yo? Mira Qué lindo Vamos a buscar Ay, pero vamos a recorrer todo esto Una pregunta En la reconciliación ¿Va la cosa como usted de la boricua le gusta? La boricua Lo que pasa es que cuando tú me hiciste nacional dominicana Yo me computé para ser dominicana Dejé mis hábitos allá Mira, tú tienes que volver a tus raíces Que tú me estás dejando lo que quedamos Me siento, mi amor Te voy a entrar todo esto Está bien, está bien, mi amor Ve acomodando todo Ve acomodando todo Ya usted sabe Ey, tenemos una Tenemos una Que sean felices los vecinos Yo escuché todo lo que tú dijiste La que estaba con la chama eras tú O sea, el que me está haciendo infiel eres tú Y yo defendiéndolo a ella No, mi amor, escúchame Esto fue hablado No fue de que yo estaba con chama Mi amor, no te pongas así Vendame un abrazo Yo, no, 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 no Yo te escuché todo lo que tú dijiste Tú me fuiste infiel con la chama eras Que no, mi amor Que yo no te fui infiel, mi amor Sí, sí, sí No se vayas Permiso, a mi casa no entra Pero déjame hablarte Para explicar Pero hay algo feo aquí Mi amor, lo importante es que tú me dejes a mí Mi mofongo como me gusta Exacto Me gusta con mucho chicharrón Y que me le pongan mucho queso por encima Y es importante que tú de allá Para que me dejes las cosas aboricuas Bueno, te voy a dar falta del chicharrón Por favor, escúchame ¿Qué pasó? Tengo un problema aquí Una situación en la casa Porque me escuchan hablando ahorita Ayúdeme, venga Pero cuál es la situación que usted tiene Usted me ayuda y yo lo ayudo Recuerde Usted me ayuda No me diga que usted peleó con la mujer suya Estamos peleados porque ya me escuchó hablando Usted me ayuda y yo lo ayudo ¿Y le botó la ropa? Me botó la ropa ¿Y lo sacó de la casa? Sí, me sacó de la casa Usted me ayuda y yo lo ayudo Ah, por eso lo hace un problema Porque yo resolví el mío Vaya adentro, barrio mío